saludos a todos y bienvenidos un vídeo más de rebelión rebelión legacy estamos con un trajecito muy a la martín mcfly no hicimos mcfly en 1885 aunque es 1871 o 91 o algún año y tengo mi bombín me traje mis botas y estamos aquí con estos niños babosos que me encanta porque puedes moverlos pero no puede ser nada contra ellos eso le hace falta un poquito a este juego destrucción de gente a saber tenemos gente de qué casa un crefino un raven club un joven pavel ni siquiera puedo pronunciarlo bien en realidad es la peor casa de todas y una es líder y ninguno de cada uno y todos están diciendo amigos viendo el valle de howard y que podemos ver que tenemos por aquí pues un montón de cosas he estado por ahí recolectando cosas a diestra y siniestra sin embargo tampoco es como para tanto me faltan muchas 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 cosas y éste y unas que no es ni siquiera sé que existen pero algo que me encontré el otro día de camino por aquí y creo que estaba por acá más o menos y quiero que vayamos a ver no me acuerdo bien dónde está pero vi una puerta de laberinto y dije bueno si me voy a perder por aquí que me pierda con ustedes y a ver no sé por dónde era creo que era hacia el norte pero bueno ya que estaba buscando recolectar animales y de pronto vi una puerta de o vacas vacas esperen porque tengo que no sé si son vacas de verdad no sé si son todas las vacas pero dice que tengo que flipendear 10 ahí está mire leche derramada ganaste un trofeillo bueno pues con el trofeo de la leche derramada ya somos muy felices y ahora sí vi una puerta en una de estas zonas pero no recuerdo bien dónde fue así que según yo era por aquí y estaba ahí a la mitad de la nada y no sé no sé bien creo que ya me perdí ahí hay un con unos globitos encontramos los globitos está bien destruirlos cada que los veas porque así pues ya o bueno pues de algo sirvió venir por aquí me acabo de encontrar esta cosa y tenemos una más voy a ir hacia el norte ligeramente de la aldea hacia el norte pues no 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 y es que no no aparecen en el mapa son como unos arcos o tesla 13 de actos este que es un nido de que un nido de que eres ojo quiero uno quiero uno vas a tratar de atraparlos sí o sí este y vamos a ponernos el coso este a ver si podemos volver a ver uno qué día se fueron todos rayos los asusté ahí hay uno bueno ya bajarán solo hay que alejarnos un poco vamos a ver qué hay por aquí pruebas de merlín y ya han de haber regresado los tesseractors o testrats como se llamen quiero atraparlo así que esperemos a que baje ahí hay justo uno pero está medio difícil de ver hay que ahí está atrapado vamos por él corre 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 disparamos otro uno más uno más y vamos cuantos aguantas vamos persiguelo persiguelo rayos rayos ya se perdió se nos escapó bueno está bastante difícil de atrapar se fue hasta allá mendigo caballo mágico vamos a buscar uno otro por acá ya deben haber más y está este super cuerno me quiero meter a su cabeza usaremos rebelio debe haber una forma más fácil de atraparlos pero quiero uno sí o sí de momento pues popó de jugo de semifuela vamos a acercarnos de nuevo ahí está no pero dale vaya está más difícil de capturar de lo que pensé se acercan si me oculto y vamos por eso es opalo no me importa estamos perdiendo tiempo de video tratando de tapar ese tercer actor ahí viene uno y se supone que a resto momento dale dale es que es que porque no tiene auto en esta cosa vaya está muy difícil capturarlos yo creo que lo dejaré para después tratar de venir más adelante a capturar alguno ahí va uno hay uno hay unos en Hogwarts pero creo que esos no los puedo agarrar este me voy a obsesionar con ellos queremos nuestro test si o si claro pero bueno bueno vamos a buscar el laberinto que yo había visto por acá en algún punto en el norte la otra la otra es simplemente es un dragón la pregunta también es por qué yo puedo ver los 13 actors no tiene sentido a quien vi morir vas a acercarnos despacio y ahora sí vamos uno dos tres cuatro cinco ahí está la atrapamos sí ya nos podemos largar de aquí la vamos a conservar como mascota bien vámonos de aquí y en busca de seguramente aquí hay alguna prueba de merlín o un campo de estos para de artes oscuras pero hay un pequeño problema que está muy rudo y no tengo suficientes este sangrecitas vamos a así que a romper estos globillos hoy no griten por favor me asustan yo tengo mucho miedo dos globos tienen que ser cinco en total dos tres cuatro y entonces quiere decir que el quinto globo está hacia hacia el otro lado era el último este bueno donde está el último globo ahí está arriba flotando bueno agarraremos ese globo e iremos a la misión que tengo planeada hacer el día de hoy ya que no encuentro por ningún lugar el laberinto que según yo había visto así que bueno después los buscaremos según yo justamente era de este pueblillo hacia el norte como por esta zona pero no me acuerdo lo vi de pura suerte tampoco es como que como que sepa bien bien donde está me lo encontré de suerte y dije oh después lo agarro después lo veo después busco y busco y busco por esta zona pero nunca lo encontré este así que pues pues ya la goma viajemos un poquito hacia el sur rebeliamos vamos a tratar de pasar por el oh ahí hay un bicho raro después vendré a matarlo hay un una de esas cosas flu por aquí que no está encendida y me gustaría encenderla de una vez pero pues bueno ya después vendré a explorar volveremos por aquí volamos por cierto ya vieron mis escobas como una escoba así súper vieja según tal cual parece la escoba del señor barrendero me gustó un poquito aunque no sé le hace falta las escobas que tuvieran como diferencia al momento de volar bueno volando volando vamos buscando llegamos a hogsmeet porque no bueno ahora algo más señores vamos a teleportarnos quería ver si de pura 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 casualidad este de pura 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 casualidad lo grabamos encontrar ese laberinto pero no se pudo así que bueno que vamos a hacer llevarle las lunas al don señor de las lunas ya tenemos absolutamente todas así que solo es cuestión de correr un poquito mientras usamos nuestro bonito traje hemos llegado a darle las últimas lunas hablemos con él de hecho tengo unas lunas para usted madre mía usted no descansa increíble gracias todo listo para la última lección de Alohomora al aprender esto ninguna cerradura se interpondrá en su camino hizo todo lo que le pedí solo desearía saber quién puso esas estatuas en primer lugar por favor si encuentra más no dude en eliminarlas le hará un gran favor a su celador y si alguna vez descubro quién es el bravucón detrás de ese juego cruel se lo informaré le agradezco de nuevo su ayuda y tenacidad vale ahora que domina Alohomora ningún candado es irrompible pero no dude en seguir buscando estatuas de Demigais y eliminar esas lunas esperan no tengo la menor idea de ahora qué pasará porque tengo las estatuas de Demigais de Hogwarts que son 10 de 10 y las de Hogsmeade que son de igual manera 9 de 9 entonces lo único que no sé si en el mundo en el mundo no me dice cuántas hay por lo que ya no sabría si hay más por ahí exparecidas por todos lados este y bueno pues pues bueno qué vas a hacer aprovechando que ya estamos aquí en Hogwarts aquí había un par de candados que se resistían a ser allanados por nosotros así que vamos a dar una voltecilla por aquí a ver si logramos encontrarlos igual manera hasta aquí había uno no no recuerdo aquí ya ya robamos todo creo que es el de la clase de adivinación porque si no porque tendrías una mano con indicaciones de quiromancia me entramos por aquí aquí también ya todo está rebeliado y robadito supongo que aquí ah es la la maestra de herbología y ya que ya es fanática del Quidditch aunque dice Slidering entonces tampoco creo bueno subamos un poco más aquí no hay nada aquí hay uno alohomora nivel 80 alohomora esa es mi estrategia alohomora siempre hago las cruces y luego ya busco en caso de que no haya uno pulso firme por favor eso es bueno aquí que tenemos unos fantasmas un fantasma acusador vaya la vida de los fantasmas debe ser muy interesante de momento no hay cosas más que este que robar aquí y hay una puerta por acá donde encontraremos una nota al parecer vamos a ver de qué es ese cuarto hablo con Pippin sobre el siguiente cuánto prepararía ser que la clave de mi cura se mantuviera en secreto pelo de granín angelica esencia de ajenjo plangentina verruga de brazo bueno y tiene un cofre oh ya se cofre cofre quien te va a abrir cofrecito 500 monedas no me interesan ya con el comercio ilegal de pluflings o como se llame me he vuelto bastante rico subimos un nivel más no importa que no tengamos eso ya al fin que una vez que pasas la misión este no importa no importa en realidad ya si te vuelven a ver ya es como que ya pasas una vez tienes acceso permitido con rebelio aquí rebelio allá rebelio aquí ya por cierto este la torre del reloj está muy fácil abrir las puertas ya que cada que se mueve el péndulo más abajo tiene una insignia un dibujillo y cada dibujillo tiene está marcado en una oh algo sonó suena por allá vamos a ver nos hemos alejado entonces ¿dónde está sonando cosa? siempre hacia donde estés viendo y saldrá el rebelio pero aquí pasa a ver si es hasta arriba o hasta abajo hay que se quede ya no me importa ya desbloqueé el logro ahorita estamos buscando cofres alojamorados aquí no hay ninguno más arriba quizá a ver la enfermería rebelio no hay nada pero hay algo que aquí me intriga del aula de maestros una porque tienes que pasar por la sala de maestros para la enfermería si es una zona prohibida qué tal si estás herido y baño de pretextos bajar un poquito mientras vas subiendo por esos de ahí ya los vieron cómo entro a esa zona de de ahí cómo llego según esto aquí hay un cuarto pero este cuarto no tiene unas escaleras que me permitan llegar yo todo este tiempo pensé que una vez entrando aquí habrían escaleras que me dejarían llegar ahí arriba pero no no las hay así que estoy algo confundido cómo llego a la zona de arriba si alguien sabe por favor déjenmelo en los comentarios habrá una puerta secreta aquí habrá un lugar que no alcanzo a ver bueno a ver y por allá enfrente hay otro es lo mismo solo que ya di la vuelta hay aquí una entrada secreta en el baño que baje no creo en el agua pues no lo sé simplemente no lo sé así que bueno qué vas a hacer el resto del vídeo nos quedan 13 minutos 13 minutos antes de volverlo extremadamente largo sabemos que por aquí está sonando también una campanilla pero no sabemos de qué lado es si es más arriba si es más abajo y al menos pues vamos a vamos a descartar que sea más arriba llegando al punto máximo por ahí se oyó pero no no lo veo así que es muy probable que sea no lo sé del otro lado que esté sonando por aquí pues aumenta el sonido sí 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 solo hay que seguir el sonido está aumentando de intensidad aquí está bien encontramos la mecánica del reloj ahora como les decía este reloj tiene unos simbolillos más abajo vamos a tratar de bajar se baja por acá y entonces estaba está muy simple este puzzle solo es cuestión de tener un poco de tiempo y más abajo hay una línea de de figuras bajemos un poco ya para mostrarlo de una vez estas puertas bueno esta por ejemplo tenía un este supongamos que un unicornio entonces lo que tenías que hacer era aquí abajo si se fijan cada una de esas tiene un símbolo y tenías que usar arresto momentos para que el reloj se detuviera justo en esa en esa figura abriendo la puerta no estaba tan complicado y encuentras unos cuantos ítems están bastante bien ahora bien que tenemos tenemos un montón pero un montón de misiones secundarias pero por ahí también me estaban diciendo ya mejor no hagas las secundarias vea la historia principal así que lo que estoy pensando es seguir ya las misiones secundarias por mi cuenta nada vamos a hacer puras misiones secundarias todo el tiempo pero este vamos a ver que misión nos conviene más he estado pensando en las recompensas y aquí me van a dar de necesario no solo me dan los requisitos pero no me dan recompensas y el hombre de las lunas espera noticias de growling moon pues no no hay nada por aquí que hacer entonces quiero ir a la zona de astronomía primero por una razón ya que por todos los hogsmith o hogwarts hay unas mesas de astronomía y yo supongo que nos darán algo así que a pesar de que aquí recomiendan primero reunirte con nati vamos a ir a la astronomía así que ale pues misión hogwarts astronomía y vamos a usar la este pues el viaje flu solamente para activar aunque sea la historia la misión en este momento y ya que vamos a hacer una misión escolar pues lo ideal es que cambiemos nuestros atuendos a un atuendo más escolar que les parece así pues tenemos algo nuevo que no nos sirve ya a estas alturas solo lo legendario creo que vale la pena averiguar que es pero bueno de momento vamos a ponernos muy estudiantilmente nos gusta ese no ese está mucho mejor nos vamos a quitar el tonto gorro turrup ponernos el gorro habrá el gorrito de brujo clásico de primer año no este va a ser así como como en las películas en las películas solo usaron ese durante la primer película y después ya no los vuelven a usar es como que se han de haber visto ay se ven muy tontos vamos con sí así y de guantes pues guantes en la escuela como que no vale pues ahí estamos tenemos nuestro gorro porque es otoño invierno entonces pues otoño invierno hace frío y vamos a subir también hay una hay una este puerta hasta arriba cerca de la torre de trofeos a contra esquina del de la oficina del director que se cierra cuando la intentas abrir si alguien sabe abrirla ya también déjenmelo en un comentario para que yo pueda abrirlo más adelante oh la historia de una niña troll que baila corte ese troll este corremos a la astronomía se me olvidó que estaba tan lejos porque no hay un pulvo fluo arriba seguro si hay bueno pues aquí está y seguro habrá que esperar comenzar la misión vamos pues a todas esas ya les hicimos favores señoritas eh como es sobre mi si la astronomía no es adivinación no encontrarán los misterios del cosmos trazados en sus palmas ni en el fondo de una taza de té si porque es astronomía no astrología confusos para los soñadores ahora si quieren dedicarse a la minuciosa y persistente observación quizá lleguen a echar un vistazo con eso en mente tomen sus telescopios esta noche estaremos en el observatorio perfecto me puse mi gorro fui muy astuto no siempre será la persona nueva de la clase sabe puede compartir con el señor takar oh atravesamos ahí que rayos puedo ajustarlo por enfóquenlo ustedes solos que pasa con ese chico enfocar dice dice que con r dice que con r pero ok ok listo ha sido enfocado ese chico sigue ahí a fin en su vestido como como de la india observaban hace milenios las mismas estrellas sobre nosotros está claro pueden irse que yo también tengo frío yo no debo tener frío a mi el frío hola que bueno volver a verte los ravenclaw debemos mantenernos unidos sácate hola amit me alegra verte de nuevo oí que la profesora shaa dijo que no tenías telescopio tengo uno de sobra podrías tomarlo prestado para la clase oh está bien gracias que amable no puedo tomar tu telescopio no puedo hacerlo amit es posible que lo necesites en serio úsalo yo no lo haré es mi antiguo telescopio al fin conseguí el nuevo modelo de celestia contemplor conoces la marca claro como podrías no conocerla es la cumbre de los dispositivos astronómicos pero mi antiguo modelo no está nada mal cristal cortado por duendes encantamientos ópticos de primera clase es un instrumento de primera no quiero que junte polvo bien gracias amit no tengo opinión como sea el telescopio está en el almacén debajo de nosotros no se te complicará encontrarlo debo terminar unas lecturas en la planta baja ven a verme después y trae el telescopio hay algo de lo que quiero hablarte vale pues vamos en busca de ese telescopio dice que hay que bajar por aquí ya está amaneciendo no rebelio compringamos nos robamos esta cosa giramos el mundito y aquí está sonando una campanilla así que en alguna parte de este lugar hay algo hay una nota aparte del oh aquí es donde se esconde Harry y ve morir a Dumbledore no se ve prácticamente nuevo a ver vamos a ahí está ahí está listo tenemos hojita telescopio de astronomía si oigan si está ese super telescopio mágico para que necesito uno mío propio vamos a hablar con Amit tenemos tiempo suficiente encuentra Amit en la planta baja vale a ver don Amit ya vine tengo el telescopio es mejor de lo que esperaba no le ofrecería un unascopio de tercera a alguien con tanto interés pero hay algo más si que es recuerdas esas mesas de astronomía de las que hablaba ya pues sucede que acabo de leer algo sobre ellas si yo he visto varias creo que podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas quieres ayuda para hallarla y necesitas a alguien que te ayude a encontrarla exacto te apuntas claro suena emocionante lo haré los Ravenclaw nos gusta ver las estrellas ahora voy a intentar oh que bien nos llevaron gratis vamos vamos ya sé dónde está pero espera yo también quiero llevar lumus espérame 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 vas a poner lumus yo también quiero ir lumuseando así nos vemos como amigos es bueno compartir la astronomía con alguien me alegra estar aquí es bueno salir del aula de vez en cuando sí en teoría todos nuestros viajes tendrán que ser de día y y la búsqueda del emigais habría sido escapando al frente por qué no guías el camino si eso quieres espera traes pijamano me da un mal presentimiento tú descuida yo soy el amo de la destrucción y el poder así que vas a meter un poquito de esto y un poco de esto que son seguramente los que neces no me quité el lumus a lo menso bueno quiero mi lumus vamos en realidad esto yo ya lo había descubierto ya lo había quitado sí muchacho te tardas claro que sí bien justo estas ya las había visto vamos a tratar de terminar la misión aunque se alargue un poco el video ¿dónde está esa mesa? ¿por qué esa fe? ¿por qué te fascinan tanto las estrellas? supongo que porque hay mucho que aprender sobre ellas hay mucho que aprender sobre muchos temas pero el nombre de mi de mi Takar también debe ser como de la India igual que la maestra trae un conjunto bien bonito que obviamente diseñó en Du de hecho descubrieron un nuevo planeta hace apenas 50 años la verdad eso es todo lo que quería saber de acuerdo pero ya llegamos al lugar aquí está usemos esto oh se pone la constelación debería aparecer cerca del centro de tu visión vale lo que hay que hacer es ajustarla y acercar entonces ahí está ajustado ahí estamos la constelación de Lyra oh perfecto gracias jamás sabrás quién te agradecerá en sus memorias o en sus trabajos yo por ahí tengo estoy mencionada un par de tesis y yo así como oh muchas gracias pero en realidad no hice nada yo por ti la aventura ha sido un éxito un éxito y tenemos nuestro telescopio misión completada de astronomía después me pondré por ahí a buscar el resto de las mesillas hay muchas por todos lados y no sé qué nos van a dar al cumplirlos pero vamos a ver desafíos sé que se encuentran en exploración y aquí está nos van a dar apariencias bufanda de evidente bueno cuántas hay 5 hoy creo que solo he visto como 3 pero bueno este ahí vamos poco a poco y bueno no olviden dejar un mágico like si les gustan los taquitos y nos vemos en otro episodio de rebelio legacy recuerden dejar en los comentarios quieren que siga haciendo las misiones secundarias en los videos o nos vamos directamente por las misiones principales déjenlo en los comentarios yo voy por esas cosas doradas ah bueno también les quería enseñar otra cosa pero lo enseñaré en el próximo video adiós chun chun chun